¿Cómo crear una actividad? Recordemos que las actividades son los espacios en donde los alumnos nos puedan hacer llegar sus archivos, tareas o actividades. Vamos a ingresar a Evaluación, Actividades, y vamos a dar clic en Nueva Asignación. Lo primero que vamos a hacer es designar las propiedades. Entonces vamos a poner el nombre. Recordemos que así como pongamos o designemos el nombre aquí, sí es lo que tenemos que decirle a nuestros alumnos para que ellos puedan hacer entrega de la actividad en los lugares correspondientes. Entonces es bien importante que concuerde lo que les decimos con lo que estamos creando. Después tenemos el cuadro de texto en donde podemos agregar las instrucciones. Si necesitamos o requerimos agregar algún adjunto o grabarles un audio o un video, lo podemos hacer desde aquí. Y después tenemos el tipo de envío. Si va a ser una tarea individual o grupal. Ojo, si es grupal, ya tenemos que tener creados los equipos dentro de la plataforma. Y la ventaja de trabajar o que hagan entregas por medio de Brightspace en grupo es que solamente un alumno entrega y la calificación se replica para todos los miembros. Después tenemos el tipo de envío, es decir, cómo van a mandar la tarea. Si es un envío de archivos, es decir, me tienen que mandar el Word, el PDF, el Excel, etc. Envío de texto, es decir, el alumno no es necesario que envíe ningún archivo. Dentro del cuadro de texto de Brightspace pueden adjuntar o hacer la tarea. Después, si es un envío de papel o bien si es observada en persona. Estos dos son solamente como para recordarnos, tanto a nosotros como profesores, como a los alumnos, que esa actividad, pues a lo mejor me la entregaron en clase o que fue observada en persona. Entonces, ustedes deciden qué tipo de envío se va a hacer. Después tenemos que definir el número de archivos que nos pueden enviar. Cuando nosotros seleccionamos ilimitados, es, por ejemplo, si un alumno me tiene que entregar o me tienen que entregar un Word, un PDF, alguna imagen, etc. Es decir, más de un archivo. O si voy a trabajar en esta metodología de que ellos envíen, corrijo, regresarlo, que corrijan, me regresan, etc. En estas idas y venidas de correcciones, entonces sí tendría que permitir que fuera ilimitado. Pero si solamente me tienen que entregar, por ejemplo, un documento en Word, yo seleccionaría que fuera un solo archivo. Después, ¿qué va a pasar con estos archivos? ¿Cómo va a ser el tipo de envío? Si yo le digo que se conserven todos los envíos, me va a funcionar muy bien. Si en el caso de ilimitados, en estas tareas de idas y venidas y correcciones, si se conservan todos los envíos, es decir, puedo tener el histórico de tareas. O si solamente quiero que se conserve la última versión de esa actividad. O si solamente una sola vez me pueden enviar dicha tarea. Entonces, ustedes aquí definen cómo va a ser esa entrega. Después tenemos el correo electrónico de notificación. Por si ustedes quisieran que Brightspace les dijera que un alumno ya entregó o que otro alumno. En fin, como van, nada más recuerden que cuando ustedes ingresan a Brightspace dentro de actualizaciones, les aparece si ya tienen entregas nuevas o no. Después, las categorías. La categoría es para organizar estas actividades o estas asignaciones. Entonces, ustedes pueden agruparlas para ver, por ejemplo, todas las tareas que son del tema 1, del tema 2, del tema 3, individuales, grupales, etc. Entonces, esto solamente me sirve para organizar. Evaluación y comentarios. Si yo aquí tengo que designar la puntuación, que generalmente lo máximo que un alumno puede sacar es 10. Y si ya tenemos configurado el centro de calificaciones, entonces aquí es donde designo a qué elemento va a corresponder esta actividad. Entonces, aquí yo voy a poner tarea 1 y en caso de que lleguen a este punto, ya hayan configurado todo su centro de calificaciones y por algo se les haya ido crear el elemento para esta actividad, lo pueden hacer desde aquí. ¿Ok? Después, agregar rúbrica. Si yo voy a calificar esta actividad con una rúbrica, lo adjunto desde aquí o bien puedo crear la rúbrica desde esta opción. Después, tenemos permitir a los usuarios agregar esta carpeta para ir portafolio. Sí, si es que quiero que mis alumnos la compartan y dejar las herramientas de anotación. Díganle que sí, porque para ustedes calificar va a ser mucho más sencillo. Entonces, ya tenemos lista la sección de propiedades. Me voy a ir a las restricciones. Recuerden, restricciones quiere decir todo lo que tiene que ver con fechas. Y por default viene oculta a los usuarios. Voy a quitar la palomita. ¿Para qué? Para que mis alumnos puedan ver la actividad. Y selecciono la fecha de vencimiento, inicio y final. Recuerden que la fecha de vencimiento quiere decir que si yo les digo a mis alumnos que tienen hasta el 14, ¿no? Aquí voy a tomar el ejemplo este, el 14 del 11 del 2009 a las 21.39. Si tengo un alumno que entra a las 22.39, va a poder hacer entrega a la tarea, sí. Pero Brightspace me va a avisar o notificar que fue una entrega tardía. Y la fecha de inicio es a partir de cuándo los alumnos pueden entregar esa actividad. Si no selecciona nada, quiere decir que a partir de este momento, en cuanto yo de guardar y cerrar, los alumnos pueden entregar. Y después, la fecha final es si yo les dije a mis alumnos que tenían hasta el día 14 a las 21.39 para entregar. Si hay un alumno que entra a las 21.40, no va a poder hacer entrega de esta tarea. Entonces, seleccionen qué tipo de fecha quieren manejar, si quieren vencimiento, inicio o final. Y listo. Sí, acuérdense que las condiciones, si un alumno, por ejemplo, vio el tema 1 o la lectura del tema 1, puede o no puede entregar esta actividad. Si no crea ninguna, quiere decir que todos los alumnos pueden hacer entrega. Y después tenemos la sección de accesos especiales. Es decir, si la primera opción es permitir que los usuarios con acceso especial hagan envíos fuera de las fechas normales. Si tenemos un alumno que, por cualquier circunstancia, no pudo entregar la tarea o necesitamos recibir la actividad o tarea antes del tiempo. Entonces, aquí yo lo puedo hacer. O si, por ejemplo, esta actividad en específico va a ser para los alumnos que a lo mejor necesitan reponer o como una tarea remedial. Entonces, yo puedo decir, permitir que solo los usuarios con acceso especial vean esta carpeta. Entonces, solamente esos alumnos van a tener acceso. Si es para todos mis alumnos, no es necesario ni que agregue usuarios ni nada, ¿no? Lo dejamos así. Y ahora sí, le damos clic en guardar y cerrar. O si quiero crear una nueva actividad, le damos guardar y nuevo. En mi caso, vamos a dar guardar y cerrar. Y entonces, ya me queda el nombre de la tarea. Cuando tiene este ícono, quiere decir que está vinculado al centro de calificaciones. Y si requiero editarla, lo único que hacemos es dar clic junto a la flechita y podemos ver los envíos, editarla, eliminarla o ver quiénes han sido los alumnos que nos enviaron la actividad.